Los directivos de las instituciones educativas aspiran permanentemente contar con la tecnología que les permita preparar de mejor manera a sus estudiantes. Ese era el caso de la unidad educativa Emiliano Ortega Espinosa, la misma que hoy 3 de febrero recibió 15 computadoras nuevas donadas por el gobierno de Taiwán. Esto mediante la gestión realizada por la alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, y con el apoyo del asambleísta por Loja Raúl Auquilla. Por ello, en un acto desarrollado en la institución, la vicerectora encargada, licenciada Bernarda Jaramillo, les dio la bienvenida. Damos la bienvenida a esta digna comitiva, que el día de hoy se hace presente en nuestra institución para contribuir con el bienestar y adelanto de la juventud estudiosa del Cantón Catamayo. El asambleísta Raúl Auquilla destacó la preocupación de la primera autoridad del Cantón al solicitarle el apoyo para conseguir dichos equipos de computación y se comprometió a continuar apoyando en la gestión y así obtener la ayuda con más implementos que permitan mejorar los conocimientos de la juventud de la unidad educativa Emiliano Ortega Espinosa. Conjuntamente con la señora alcaldesa y la representante del gobierno de Taiwán, visitamos aquí la unidad educativa Emiliano Ortega para conocer una petición de computadoras. Felicitarles por haber sido objeto de esta donación. Por su parte, el licenciado Joffre Ceballos, rector del establecimiento beneficiado, agradeció a la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luz Uriaga, como también al asambleísta Raúl Auquilla, por las gestiones realizadas ante el gobierno taiwanés. Además, la ocasión fue aprovechada para la entrega de placas de reconocimiento a las autoridades que han apoyado significativamente al establecimiento. Ser gratos por este lindo gesto de parte de ustedes, abogada Yanet y ingeniero Raúl Auquilla, que estoy más que seguro que serán muy bien utilizadas y sobre todo cuidadas, porque a partir del día de hoy ya les pertenece a ustedes, jóvenes y señoritas. Finalmente, la alcaldesa Janet Guerrero sostuvo que servir a la juventud de Catamayo es un privilegio y a más de agradecer al asambleísta Raúl Auquilla, lo comprometió para continuar gestionando más de estos implementos tecnológicos. Son 15 computadoras que van a servir para los jóvenes jóvenes y como ya lo habíamos escuchado al ingeniero Raúl, cuando venga nuevamente a visitarnos desde Taiwán, vamos a pedir no 15, sino unas 50 computadoras para esta misma institución educativa. Muchas gracias jóvenes, gracias. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.